¿Beber? Claro. O Bob saca media pinta de seagrams del bolsillo y se la pasa a Callan. Le da un buen viaje. Gracias. Malditos irlandeses, dice Pichis, sois todos unos borrachos. ¿Cómo me habéis encontrado? Pregunta Callan. Hablando de borrachos, Little Mickey Haggerty, te vio en este chiringuito de mierda al que vas a beber. Metió una moneda en una cabina. Averiguamos que vives en el hotel Golden West. No podíamos creerlo. ¿Qué coño te ha pasado? Muchas cosas. No me jodas, dice Pichis. ¿Para qué habéis venido? Para sacarte de aquí, dice Pichis. ¿Te vienes a casa conmigo? ¿A Nueva York? No, capullo, dice Pichis. Ahora vivimos aquí. San Diego. Nene. Es bonito. Un sitio bonito. Tenemos una banda, explicado Bob. Pichis, Little Pichis, Mickey y yo. ¿Y ahora tú? Callan sacude la cabeza. No, estoy harto de esa mierda. Sí, dice Pichis. No cabe duda de que las cosas te van bien. Escucha, ya hablaremos de eso más tarde. Ahora vamos a ponerte sobrio, a darte bien de comer. Un poco de fruta. La fruta de aquí es increíble. No solo los melocotones. Estoy hablando de peras, naranjas, pomelos tan rosados y jugosos que son mejor que el sexo, te lo aseguro. O Bob recoge la ropa de tu chico y vámonos de aquí. Callan está lo bastante borracho para obedecer. O Bob recoge algo de su mierda y Pichis le saca arrastras. Tira uno de cien sobre la recepción y le dice que la cuenta está saldada sea cual sea el monto. De camino al coche, Pichis se ha comprado un Mercedes nuevo, o Bob y Pichis le cuentan a Callan lo bien que les va aquí. Que se atan los perros con longanizas, nene. Con longanizas. El pomelo descansa como un sol gordo en el cuenco. Un sol gordo, hinchado, jugoso. Cómelo, dice Pichis. Necesitas vitamina C. Pichis se ha convertido en un obseso de la salud, como toda la gente de California. Aún es un hombre corpulento, pero un hombre corpulento bronceado, con el colesterol bajo y una dieta rica en fibra. Me tiré un montón de años en Chirona, explica a Callan, pero me siento cojonudo. Callan no. Callan se siente exactamente como un hombre que se ha tirado una borrachera de años. Se siente como muerto, si es que la muerte es tan asquerosa. Y ahora el gordo de Big Pichis le está dando la paliza para que se coma el puto pomelo. ¿Tienes una cerveza? Pregunta Callan. Sí, tengo una cerveza, contesta Pichis. Eres tú, quien no tiene ni va a beber ninguna cerveza, jodido alcohólico. Vamos a enderezarte. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Cuatro putos días, dice Pichis, de lo más placenteros, con tus vómitos, tus lloros, tus balbuceos, tus gritos de mierda. ¿Qué gritaba? Se pregunta Callan. Es preocupante, porque los sueños eran sangrientos y aterradores. Los malditos fantasmas, y había muchos, no querían marcharse. Y aquel puto cura. Te perdono. Dios te perdona. No, él no, padre. No me gustaría ver una foto de tu hígado, tío, dice Pichis. Debe de parecer una pelota de tenis usada. Ahora juego al tenis. ¿Te lo había dicho? Juego todas las mañanas, salvo las cuatro últimas, en las que he estado haciendo de enfermera. Sí, juego al tenis, patino. ¿Ciento treinta kilos de Big Pichis sobre ruedas? Piensa Callan. ¿La de accidentes que puede haber? Sí, dice O'Bob. Sacamos las ruedas de un camión Mac y se las pusimos a los patines. Que te den por el culo, Ricitos, dice Pichis. Patino muy bien. La gente se aparta de su camino, te lo aseguro, dice O'Bob. Tendrías que hacer ejercicio, en lugar de empinar tanto el codo, dice Pichis a O'Bob. Tú, días sin huella, come el puto pomelo. ¿Y se pela antes? Pregunta Callan. Malditos idiotas, dame eso. Pichis coge un cuchillo, corta el pomelo por la mitad, lo parte con cuidado en rodajas y lo devuelve al cuenco de Callan. Ahora te lo comes con la cuchara, so' bárbaro. ¿Sabes que la palabra bárbaro procede de los romanos? Significaba pelirrojo. Se referían a los tuyos. Lo vi en el... ¿Cómo se llama? Canal Historia, anoche. Me encanta esa mierda. Suena el timbre de la puerta. Pichis se levanta y va a abrir. O'Bob sonríe a Callan. Con esa bata, Pichis parece un viejo mamma mía, ¿verdad? Hasta le están saliendo tetas. Solo le faltan unas zapatillas de color rosa con pompones. Tendrías que verle patinando. La gente sale corriendo. Es como una película de terror japonesa. Bobcilla. Entra en la cocina, verás lo que ha traído el gato. Oyen qué dice Pichis. Un par de segundos más tarde, Callan está ante Little Pichis, quien le da un gran abrazo. Me lo habían contado, dice Little Pichis, pero si no lo veo no lo creo. ¿Dónde has estado? En México, sobre todo. ¿No hay teléfonos en México? Pregunta Little Pichis. ¿No puedes llamar a la gente para informarla de que estás vivo? ¿A dónde debía llamarte? Pregunta Callan. Estás en el puto programa de protección de testigos. Si yo pudiera encontrarte, también otra gente lo haría. Toda la demás gente está en Marion, dice Pichis. Sí, claro, piensa Callan. Tú les metiste allí. Big Pichis, el de la vieja escuela, se convirtió en el más espectacular pájaro cantor desde Balachi. Metió a Johnny Boy en la cárcel de por vida. ¿Y a algunos más de propina? No parece que su vida vaya a durar mucho, por otra parte. Dicen que Johnny Boy tiene cáncer de garganta. Es bueno que Pichis cantara. Así Callan no tendrá que preocuparse de que llame a Sales Cachi. A quien no le gustará nada que Callan haya escapado de la reserva. Callan sabe demasiado sobre el trabajo de Scachi, toda aquella mierda de niebla roja, para andar suelto. Así que es bueno que Pichis y él no sigan en contacto. Little Pichis se vuelve hacia su hermano. ¿Estás dando de comer a este tipo? Sí, le estoy dando de comer. Pero ese pomelo de mierda no, dice Little Pichis. Joder, dale salchichas, un poco de prosciutto, unos raviolis, si es que encuentras. Callan, en esta ciudad hay una Little Italy, pero no podrías conseguir un cannoli ni con una ametralladora. En los restaurantes italianos de aquí sirven tomates secos. ¿Qué significa eso? Después de dos años yo también me he convertido en un tomate seco. Siempre hace sol y calor, incluso de noche. ¿Cómo lo consiguen, eh? ¿Alguien me traería un café o tengo que pedirlo, como en un puto restaurante? Aquí tienes tu puto café, dice Pichis. Gracias. Little Pichis deja una caja encima de la mesa y se sienta. He traído unos donuts. ¿Donuts? Dice Pichis. ¿Por qué me estás saboteando siempre? Eh, Richard Simons, no los comas si no los quieres. Nadie te ha apuntado una pistola a la cabeza. Capullo de mierda. ¿Por qué no me presento en casa de mi hermano con las manos vacías? Dice Little Pichis a Callan. Los bonos modales me convierten en un capullo. En un capullo de mierda, rectifica Pichis mientras coge un donuts. Come un donuts, Callan, dice Little Pichis. Come cinco. Cada uno que coma significará uno menos para mi hermano y así no tendré que oírle lloriquear sobre su figura. Estás gordo, Jimmy, espagueti de sebo. Desengáñate. Salen al patio porque Pichis cree que a Callan le sentará bien tomar un poco el sol. De hecho, Pichis cree que a Pichis le sentaría bien tomar un poco el sol, pero no quiere parecer egoísta. Pichis opina que no hay motivos para vivir en San Diego si no te pones a tomar el sol a la menor oportunidad. De manera que se reclina en la tumbona, abre la bata y empieza a aplicarse vein du soleil en el cuerpo. No hay que jugar con el cáncer de piel, explica. Mickey no piensa hacerlo. Se encasqueta la gorra de los yanquis y se sienta bajo el parasol del patio. Pichis abre una lata fría de melocotón en almíbar y se mete unos cuantos gajos en la boca. Callan ve que una gota de zumo cae sobre su gordo pecho y después se mezcla con el sudor y la loción bronceadora y resbala sobre su estómago. En cualquier caso, es bueno que aparecieras, dice Pichis. ¿Por qué? ¿Qué te parecería cometer delitos en que las víctimas no pudieran acudir a la policía? Suena bien. ¿Suena bien? Pregunta Pichis. A mí me suena celestial. Se lo explica a Callan. Las drogas van al norte, de México a Estados Unidos. El dinero va al sur, de Estados Unidos a México. Se limitan a meter el producto, seis a veces siete cifras, en coches y cruzan la frontera de México, dice Pichis. ¿O no? Añade Little Pichis. Ya han hecho tres trabajitos antes y ahora les ha llegado la noticia de que un piso franco de los narcos de Anaheim está a reventar de dinero y tiene que viajar al sur. Tienen la dirección, tienen los nombres, tienen la marca del coche y la matrícula. Hasta tienen una idea de cuándo van a efectuar el viaje los correos. ¿De dónde sacáis la información? Pregunta Callan. ¿De un tipo? Contesta Pichis. Callan ya se imaginaba que era de un tipo. No hace falta que lo sepas, dice Pichis. Se lleva un treinta por ciento. Es como volver al tráfico de drogas, pero mejor, dice O'Bob. Recibimos los beneficios, pero no tenemos que tocar el producto. Es delito honrado, dice Pichis. Arriba las manos, dadnos el dinero. Tal como al buen Dios le gusta, dice Mickey. Bien, Callan, dice Little Pichis. ¿Te unes a nosotros? No sé, dice Callan. ¿A quién robamos el dinero? A los Barrera, contesta Pichis con una mirada astuta e inquisitiva, como diciendo... ¿Hay algún problema? No lo sé, piensa Callan. ¿Lo hay? Los Barrera son peligrosos como tiburones, no es gente a la que puedas joder impunemente. Eso por un lado. Además, son amigos nuestros, según Salescachi, al menos, y eso es otra cosa. Pero asesinaron a aquel cura. Eso fue un atentado, no un accidente. Un asesino a sangre fría, como Fabián el tiburón cabronazo, no dispara contra nadie a quemar ropa por accidente. Eso no ocurre nunca. Callan no sabe por qué asesinaron al cura. Solo sabe que lo hicieron. Y me convirtieron en cómplice, piensa. Y van a pagar por ello. Sí, dice Callan. Me uno a vosotros. La banda del website ataca de nuevo. O Bob ve que el coche sale del camino de entrada. Son las tres de la mañana y está agazapado a media manzana de distancia. Tiene un trabajo importante que hacer. Seguir al coche correo sin que le vean y confirmar que entra por la cinco. Teclea un número en su móvil. Ya sale. Dice. ¿Cuántos tíos? Tres. Dos delante, uno detrás. Cuelga. Espera unos segundos y sale. Tal como habían planificado. Little Pichis llama a Pichis, el cual llama a Callan, que a su vez llama a Mickey. Se ponen a cronometrar sus relojes y esperan la siguiente llamada. Mickey ha calculado el tiempo medio de recorrido desde el camino de entrada a la rampa de la cinco. Seis minutos y medio. Por lo tanto, saben que dentro de un minuto o así deberían recibir la siguiente llamada. Si reciben la llamada, el plan sigue adelante. Si no, tendrán que improvisar. Y nadie lo desea. Así que los seis minutos son tensos, sobre todo para O Bob. Es el que se está encargando del trabajo en este momento. El que la puede cagar si se fijan en él. El que tiene que quedarse donde pueda verles, pero sin que ellos le vean. Les sigue desde diferentes distancias. Una manzana, dos manzanas. Pon el intermitente de la izquierda y apaga los faros un segundo para que parezca un coche diferente cuando reanude la persecución. O Bob lo consigue. Mientras tanto, Little Pichis está sentado sudando a una hora y media al sur en la cinco. Durante tres minutos. Cuatro. Big Pichis está sentado en un reservado del Dennis junto a la autopista, un poco al norte de Little Pichis. Está dando buena cuenta de una tortilla de queso, patatas fritas, tostada y café. A Mickey no le gusta que coman antes de un trabajo. Un estómago lleno complica las cosas si te disparan. Pero Pichis no es así. No quiere atraer la mala suerte sobre su persona, tomando precauciones por si le disparan. Se pule las patatas grasientas, saca dos Rolais del bolsillo y los mastica mientras echa un vistazo a la sección de deportes. Cinco minutos. Callan procura no mirar el reloj. Está tendido en la cama de la habitación de un hotel que hay en la salida de la autopista de Ortega, al lado de la cinco. Ha sintonizado la HBO y está viendo una película que ni siquiera sabe cuál es. Sería absurdo estar esperando en la moto a la intemperie. Si los correos llegan a las cinco, habrá mucho tiempo. Consultar su reloj no va a cambiar nada. Solo conseguirá ponerle nervioso. Pero al cabo de unos diez minutos cede y lo mira. Cinco minutos y medio. Mickey no mira su reloj. La llamada será cuando llegue. Está sentado en un coche aparcado delante del centro de transportes de Oceanside. Fuma un cigarrillo y repasa en su cabeza lo que sucederá si los correos no toman la cinco. En ese caso lo que deberían hacer es abandonar, esperar a la siguiente vez. Pero Pichis no se lo va a permitir. Así que tendrán que montárselo como sea. Intentar deducir la ruta a partir de la información que les proporcione o Bob. Encontrar una forma de adelantarse al coche correo y decidir un lugar donde darles el alto. ¿Cómo jugar a indios y vaqueros? No le gusta. Pero no consulta su reloj. Seis minutos. Little Pichis está a punto de tirar la toalla. Un millón de dólares en el saco y... El teléfono suena. Todo va bien. Oye que dice o Bob. Aprieta el botón de reinicio de su reloj. Una hora y veintiocho minutos es el tiempo medio que se tarda en llegar desde la rampa de entrada hasta esta salida. Después llama a Pichis que descuelga el teléfono sin apartar los ojos del periódico. Todo va bien. Pichis consulta su reloj, llama a Callan y pide un trozo de pastel de cerezas. Callan recibe la llamada. Coordina su reloj. Telefonea a Mickey, se levanta y toma una ducha larga y caliente. No hay prisa y quiere estar suelto y relajado, de modo que se queda bajo el agua humeante un rato y deja que golpee sus hombros y su nuca. Siente el principio de una descarga de adrenalina, pero no quiere que se dispare demasiado pronto. Se obliga a tomar la ducha lenta y cuidadosamente y se siente bien cuando nota que su mano no tiembla. Se viste también con parsimonia. Se pone poco a poco los tejanos negros, una camiseta negra y una sudadera negra. Calcetines negros, botas de motorista negras, un chaleco antibalas Kevlar. Después la chaqueta de cuero negra, los guantes ceñidos negros. Sale. La noche anterior pagó en metálico y firmó con un nombre falso, de manera que deja la llave en la habitación y cierra la puerta al salir. El trabajo de Oboop es más sencillo ahora. No sencillo, sino más sencillo, de modo que puede situarse a una buena distancia del correo y acercarse sólo cuando se aproximan a rampas de salida. Tiene que asegurarse de que no tomen una curva y salgan a la 57 o a la 22 o a Laguna Beach Road o a la autopista de Ortega. Pero da la impresión de que la corazonada de Pichis era acertada. Estos tíos van a seguir la carretera principal hasta llegar a México. Así que Oboop se lo toma con calma y ahora puede hablar por teléfono sin temor a delatarse, de modo que proporciona los detalles a Little Pichis. BMW azul UZ 1832. Tres tíos, maletines en el maletero. Esto último no significa una buena noticia, porque tendrán que dar un paso más una vez que hayan detenido el coche. Pero Mickey les obligó a practicar esta opción, de modo que Oboop no está demasiado preocupado. Mickey sí está preocupado. Eso es lo que hace Mickey, preocuparse y esperar hasta que abre la taquilla de Amtrak. Después entra y paga en metálico un billete de ida a San Diego. Camina hacia la estación de los Greyhound y compra un billete para chula vista. Después vuelve al coche y espera. Y se preocupa. Lo han practicado decenas de veces, pero sigue preocupado. Demasiadas variables, demasiados sí. ¿Y si se produce un embotellamiento de tráfico? ¿Si hay un policía estatal aparcado cerca? ¿Si llevan un coche de apoyo y no lo vemos? ¿Y si alguien recibe un disparo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Si mi tía tuviera pelotas, sería mi tío. Es lo que había contestado Pichis a todas aquellas preocupaciones. Termina su pastel. Toma otra taza de café. Deja dinero para la cuenta y la propina. La propina justa. Ni demasiado pequeña ni demasiado generosa. No quiere que le recuerden por ningún motivo. Y va al coche. Chaca la pistola de la guantera. La sostiene sobre su regazo y comprueba el cargador. Todas las balas siguen en su sitio, tal como pensaba. Pero es un hábito, un reflejo. A Pichis le horroriza la posibilidad de ir a apretar el gatillo un día y oír el chasquido seco de una cámara vacía. Guarda la pistola en la funda del tobillo y disfruta de su peso confortable cuando pone en marcha el coche y pisa el acelerador. Ahora todos están en su sitio. Little Pichis en Calafia Road. Pichis en la salida de la autopista de Ortega. Callan en su moto esperando en la salida de Beach Cities en Dana Point. Mickey en el centro de transportes de Ocean Side. O Bob en la cinco siguiendo al coche correo. Todos en su sitio. A la espera de la diligencia, que se dirige hacia la emboscada. O Bob habla por teléfono. Un kilómetro para la salida. Little Pichis ve pasar el coche. Baja los prismáticos. Habla por el móvil. Ahora. Callan sale a la autopista. Estoy en ello. Recibido, contesta Pichis. Mickey empieza a cronometrar de nuevo. Callan ve el coche por el retrovisor y disminuye un poco la velocidad para que le adelante. Ningún pasajero del coche le mira. Un motorista solitario camino hacia el sur en la oscuridad antes del amanecer. Faltan 20 minutos para la recta desierta de Pendleton. El punto donde quiere hacerlo. De modo que se rezaga un poco, sin perder de vista el objetivo. La mayor parte del tráfico se dirige hacia el norte, no hacia el sur. Y los pocos coches que se ven irán disminuyendo de número cuando dejan atrás la ciudad de San Clemente, en el condado de Orange. Dejan atrás Basilon Road. Después las famosas playas de surfistas llamadas Tretzles. Las dos cúpulas de la central generadora de energía atómica de San Onofre. El puesto de control de la patrulla de fronteras, que corta el paso de los carriles en dirección norte de la 5 y luego llega la tranquilidad. No hay nada a su derecha, salvo dunas de arena y mar, que ahora empieza a dibujarse bajo la tenue luz de los primeros rayos de sol sobre Black Mountain, que domina el paisaje de Camp Pendleton. Callan lleva un micro y unos auriculares dentro del casco de motorista. Pronuncia una sola palabra. ¿Adelante? Adelante, contesta Mickey. Callan retuerce el acelerador, se inclina hacia adelante para cortar la resistencia del viento y corre en dirección al coche correo. Frena al lado casi justo donde había planeado, en la larga recta antes de la larga curva a la derecha que se desvía hacia el mar. El conductor le ve en el último segundo. Callan observa que sus ojos se desorbitan a causa de la sorpresa y entonces el coche salta hacia adelante cuando el conductor acelera. No le preocupa que un poli le detenga ahora, sino que le maten. Y el Beamer toma ventaja. De momento. Por eso eligieron la Harley, ¿verdad? Por eso la compraron, básicamente, un motor con dos ruedas y un asiento sujeto a ellas. La puta Harley no se va a dejar vencer por un coche de Yuppie. No se va a dejar vencer por un coche de Yuppie con dos millones de dólares dentro. De manera que, cuando el Beamer llega a los 100, Callan se pone a 100. Cuando llega a 120, Callan le imita. 140, 140. Cuando se pasa al carril derecho, Callan también lo hace. A la izquierda, a la izquierda. A la derecha, a la derecha. El Beamer alcanza los 150 y Callan no se queda atrás. Y ahora suelta la adrenalina. Recorre sus venas como el combustible del motor de la moto. Moto, motor, motorista. La adrenalina canta, navega, vuela. Callan ha llegado a la zona. Una descarga de adrenalina pura cuando se coloca al lado del Beamer y el conductor da un volantazo a la izquierda para intentar embestirle. Y casi lo consigue. Y Callan tiene que rezagarse y casi pierde el equilibrio. Casi lo pierde a 150 por hora, lo cual le pondría a dar vueltas sobre el asfalto, donde se convertiría en una mancha de sangre y tejidos. Pero endereza la moto y se pone detrás del Beamer, que ahora le lleva una ventaja de 10 metros. Y entonces se abre la ventanilla posterior, asoma un Mach 10 y empieza a disparar como la ametralladora de un avión. Pero quizá Pichis tenía razón. En un coche lanzado a esa velocidad no puedes acertar una mierda. Y en cualquier caso Callan se está inclinando a la derecha y a la izquierda. Y los chicos del Beamer piensan que no le van a acertar. De modo que lo mejor es acelerar. Y lo hacen. El Beamer se pone a 160, a 170 y subiendo. Ni siquiera la Harley puede alcanzarlo. Por eso Callan atacó donde lo hizo. Porque la recta termina en una gigantesca curva cerrada que el Beamer jamás podría tomar a 120. Y no digamos ya a 150. Eso es lo jodido de la física. Es implacable. De modo que o el conductor disminuye la velocidad y deja que el tipo de la moto le alcance, o sale volando de la carretera como un avión en una pista, solo que éste no puede volar. Decide arriesgarse con el perseguidor. Decisión errónea. Callan se inclina a la izquierda, con el pie casi rozando el cemento. Sale de la parte superior de la curva a la altura de la ventanilla del conductor, el cual se acojona cuando ve la 22 tan cerca de su cara. Callan dispara una vez para agrietar la ventanilla y ¡pop, pop! Siempre dos disparos muy seguidos, porque el segundo corrige automáticamente el primero. En este caso no era necesario. Ambos disparos dan en el blanco. Las dos balas del 22 están dando vueltas en el cerebro del tipo como las bolas de una máquina del millón. Por eso la 22 es el arma favorita de Callan. No es lo bastante potente para atravesar un cráneo. En cambio envía la bala rebotando de un lado a otro del cráneo, buscando con desesperación una salida, encendiendo todas las luces para después apagarlas. Juego terminado. No hay partida gratis. El Bimmer da un giro de 360 grados y se sale de la carretera. No obstante, resiste la estupenda ingeniería alemana, si bien los dos pasajeros que están todavía aturdidos por el impacto, mientras Callan se acerca con la moto y ¡pop, pop! ¡pop! ¡pop! Callan vuelve a la autopista. Tres segundos después, Little Pichis frena detrás del Bimmer. Baja del coche con una escopeta en la mano izquierda, por si acaso se acerca y abre la puerta del conductor. Che inclina sobre el conductor muerto y saca las llaves del encendido. Che dirige hacia la parte posterior del coche, saca los maletines del maletero, vuelve a subir a su coche y se marcha. En la autopista hay una decena de coches que presencian fragmentos de lo ocurrido, pero ninguno para o se acerca, porque Little Pichis va en un coche de la patrulla de caminos de California con el uniforme correspondiente, con lo cual suponen que todo está controlado. Y tienen razón. Little Pichis vuelve al coche y se dirige con calma hacia el sur. No le preocupa la posibilidad de que le detenga un poli de verdad, porque momentos antes, a la hora exacta, según el reloj de Mickey, Big Pichis ha accionado un interruptor de un transmisor de radiocontrol. Y en un solar desierto, situado a media manzana de distancia, una furgoneta Dot se ha encendido como el pastel de cumpleaños de un octogenario. Y mientras Pichis se encamina hacia su siguiente tarea, ya oye las sirenas que aullan en su dirección. Se dirige hacia el aparcamiento de un campo de golf de Oceanside, al norte, y está sentado allí cuando Little Pichis llega. Little Pichis toma los maletines, baja del coche de poli falso y sube con Pichis. Mientras Little Pichis se desprende del uniforme de policía, se dirigen hacia el centro de transportes de Oceanside. O Bob acaba de pasar junto al Bimmer accidentado y sabe que la última parte del trabajo se ha cumplido, así que conduce hasta la salida de la autopista 76. Hay un pequeño solar de tierra dentro del cruce y allí ha parado Callan. Abandona la Harley y sube con O Bob. Se encaminan hacia el centro de transportes, donde Mickey está esperando en su coche, con los ojos clavados en el reloj, esperando. Los minutos van pasando. O el trabajo ha salido bien o sus amigos están heridos, muertos, detenidos. Entonces ve a Little Pichis entrar en el aparcamiento. Se quedan sentados en el coche hasta que anuncian el tren y lo ven llegar desde San Diego. Bajan del coche con trajes clásicos, cada uno cargado con un maletín y una taza de café de cartón, una bolsa de viaje colgada del hombro, como unos ejecutivos más que corren para subir al tren porque tienen una reunión en Los Ángeles. Mickey les da los billetes con disimulo cuando pasan junto al coche. Suben pocos momentos antes de que el tren se ponga en marcha y por eso eligieron el centro de transportes de Oceanside, porque cuando el tren Amtrak llega desde el sur, el tren de cercanías sale hacia el sur por una vía diferente. Pichis coge un maletín y sube al tren que va en dirección a Los Ángeles. Su hermano toma el otro maletín y se dirige hacia San Diego, al sur. Cuando los trenes se alejan de los andenes, Callan y Obop entran en el aparcamiento y bajan del coche. Llevan el pelo corto al estilo marine y el tipo de ropa mala de los marines cuando están de permiso. Se cuelgan los petates al hombro, pasan junto al coche de Mickey, reciben sus billetes y se encaminan hacia la parte de la estación de transportes en que están aparcados los autobuses. Un par de marines más de Pendleton, que están de permiso. Obop sube a un autobús con destino a escondido y Callan a uno en dirección a Hemet. Pichis tiene un billete para Los Ángeles, pero no llega a terminar el viaje. Unos minutos al sur de la estación de Santa Ana entra en los lavabos y cambia su traje de ejecutivo por ropa informal propia de California. Y no sale hasta que el tren entra en la estación. Después baja en Santa Ana y se registra en un motel. Little Pichis lleva a cabo una rutina similar, solo que en dirección sur. Baja en la ciudad surfera de Encinitas y se registra en uno de esos viejos moteles de carretera que hay al otro lado de la Pacific Coast Highway. Mickey vuelve a su hotel. No ha estado cerca de la acción y si los polis quieren seguir su rastro y hacerle algunas preguntas, tampoco tiene nada que decir. Da un paseo por el centro y vuelve para echar una siesta. Callan y Obop terminan sus respectivos viajes. Obop va a un motel, no-tel, contiguo a un local porno, feliz de tener cosas que hacer mientras se oculta. Se registra, compra fichas por valor de 20 pavos y se tira casi toda la tarde metiendo las monedas en las máquinas de vídeo. Sentado en su autobús, Callan intenta olvidar que acaba de matar a tres hombres. Pero no puede. No siente el vacío de costumbre. Siente algo que no puede definir. Te perdono. Dios te perdona. No puede sacarse esa mierda de la cabeza. Baja del autobús y se registra en un motel 6. La habitación es poca cosa pero tiene cable. Callan se deja caer sobre la cama y ve películas en el televisor. La habitación huela desinfectante pero es mejor que el Golden West. El plan es esperar unos días a que las cosas se enfríen y después si todo se ha calmado, y no hay motivos para creer lo contrario, se reunirán en el silo de la joya. Se relajarán en la playa unos días, pedirán algunas macizas, es Pichis el que dice macizas, a Haley Saxon y montarán una fiesta. Callan recuerda a la chica que vio allí, Nora. Recuerda que deseaba mucho a la chica y que Big Pichis se la quitó. Recuerda lo hermosa que era y piensa que si pudiera tocar aquella belleza tal vez su vida sería menos fea. Pero eso fue hace mucho tiempo. Mucha sangre ha corrido bajo el puente desde entonces y no es posible que Nora siga en aquella casa. ¿O sí? De todos modos no quiere preguntar. Tres días después Pichis se pone al teléfono como si estuviera pidiendo comida china para llevar. ¿Qué quieres? ¿Una rubia? ¿Una morena? ¿Qué tal una negrita? Todos se han reunido en la habitación de Pichis, aunque tienen habitaciones contiguas en la playa. Es fantástico, piensa Callan. Sales de tu habitación y ya estás en la playa. Y está contemplando el ocaso sobre el mar mientras Pichis pide coños por teléfono. Me da igual, dice a Pichis. Y Pichis dice por teléfono, le da igual. Y les despide porque tiene que ocuparse de unos negocios en los que no deben participar. Y zanadar, daos una ducha, cenad algo. Preparaos para las macizas. Los negocios de Pichis llegan una hora más tarde después de oscurecer. No hablan mucho. Pichis le da un maletín que contiene trescientos de los grandes como pago por la información. Art Keller coge el dinero y se va. Así de sencillo. Hallie Saxon también se ocupa de sus negocios. Decide cuáles serán las cinco chicas que enviará a Siloth y después da el soplo a Raúl Barrera. Algunos gángsters de los viejos tiempos están en la ciudad, gastando mucho dinero. Y adivina quiénes son. ¿Te acuerdas de Jimmy Pichis? Bien, ha aparecido de repente con un montón de pasta. La información interesa mucho a Raúl. Y claro, Hallie sabe muy bien dónde están. Pero deja a mis chicas al margen. Callan está en la cama mirando cómo se viste la chica. Es bonita, muy bonita. Largo pelo rojo, buena percha, bonito culo. Pero no era ella. No obstante, se lo ha pasado bomba. Un dinero bien invertido. Se la chupó. Después se puso encima de él y le cabalgó hasta que se corrió. Está en el cuarto de baño recomponiendo su maquillaje y ve por el espejo que la está mirando. Podemos repetir si quieres, dice. Estoy bien. Cuando la chica se va, Callan se envuelve en una toalla y sale a la pequeña terraza. Ve cómo las pequeñas olas plateadas bajo la luz de la luna rompen en la playa. Un bonito barco pesquero deportivo está amarrado a unos 100 metros de distancia y sus luces proyectan reflejos dorados. La tranquilidad sería total, piensa Callan, si no oyera a Big Pichis dale que dale en la habitación de al lado. El cabrón de Pichis no cambiará nunca. Volvió a repetir eso de «tu chica me gusta más», pero esta vez le tocó a su hermano. A Little Pichis le dio igual. Ya le había enviado su chica a la habitación después de decir «es tuya». De modo que cambiaron de mujeres y de habitaciones y por eso Callan está oyendo a Big Pichis resollar y jadear como un toro asmático. Encuentran el cadáver de Little Pichis por la mañana. Mickey llama con los nudillos a la puerta de Callan y cuando Callan abre, Mickey le agarra, le empuja hasta la habitación de Big Pichis y allí está Little Pichis atado a una silla con las manos en los bolsillos. Pero las manos no están sujetas a los brazos. Están cortadas. La alfombra está empapada de sangre. Little Pichis tiene un trapo embutido en la boca y los ojos desorbitados. No hay que ser Sherlock Holmes para deducir que le cortaron las manos y dejaron que se desangrara. Callan oye como Big Pichis llora y vomita en el cuarto de baño. O Bob está sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. El dinero ha desaparecido, por supuesto. En cambio, en el armario hay una nota. Meteos las manos en los bolsillos. Los barrera. Pichis sale del cuarto de baño. Tiene la cara roja, surcada por las lágrimas. Burbujitas de mocos asoman de su nariz. No podemos abandonarle. Llora. Tenemos que irnos, Jimmy, dice Callan. Los mataré, dice Pichis, aunque sea lo último que haga. Esos bastardos me las pagarán. No hacen las maletas ni nada. Cada uno sube a su vehículo y se largan. Callan va hasta San Francisco, encuentra un pequeño motel cerca de la playa y se esconde. Raúl Barrera ha recuperado su dinero, aunque faltan trescientos mil dólares. Raúl sabe que el dinero ha ido a parar a quien dio el soplo a los hermanos Picone. Pero, y hay que reconocer que Little Pichis se portó como un hombre, no les dijo quién era. Afirmó, que no lo sabía. Callan se esconde en Seaside, California. Encuentra uno de esos moteles con cabañas no lejos de la playa y paga en metálico. Durante los primeros días no sale mucho. Después empieza a dar largos paseos por la playa, donde las olas le susurran rítmicamente, «Te perdono, Dios». 11. La bella durmiente. Ante su sorpresa encontró a Eva dormida con las trenzas sueltas y las mejillas encendidas, como si su descanso hubiera sido perturbado. John Milton, «El paraíso perdido». Rancho Las Bardas, Baja, México, marzo de 1997. Nora duerme con el Señor de los Cielos. Es el nuevo apodo de Adán entre los narco con Nescenti, el Señor de los Cielos. Y si él es el Señor, Nora es su dama. Ya no esconden su relación. Ella casi siempre está con él. Los narcos han bautizado a Nora, con ironía, la güera, la rubia, la dama de pelo dorado de Adán, su amante, su consejera. Güero fue enterrado en Guamuchilito. Todo el pueblo asistió al funeral. Adán y Nora también. Él con traje negro, ella con vestido y velo negros, caminaron con el cortejo detrás del coche fúnebre rebosante de flores. Una banda de mariachis tocó lacrimógenos corridos en honor al fallecido, mientras la procesión marchaba desde la iglesia construida por Güero. Pasaba ante la clínica y el campo de fútbol que él había pagado en dirección al mausoleo que albergaba los restos de su mujer y sus hijos. La gente lloraba a raudales. Se arrojaba sobre la taúz abierto y tiraba flores sobre el cuerpo de Güero. La muerte confería a su rostro un aire apuesto, tranquilo, casi sereno. Llevaba el pelo rubio peinado hacia atrás y lo habían vestido con un caro traje gris y una corbata roja clásica, en lugar de la negra indumentaria de narcobaquero que solía exhibir. Había sicarios por todas partes, tanto hombres de Adán como veteranos de Güero, pero llevaban las armas escondidas bajo la camisa y la chaqueta por respeto a la ocasión. Y si bien los hombres de Adán estaban muy atentos, nadie estaba preocupado por la amenaza de un asesinato. La guerra había terminado. Adán Barrera era el vencedor y, además, se estaba comportando con un respeto y dignidad admirables. Era Nora quien había sugerido no sólo que debía permitir que Güero fuera enterrado en su pueblo natal, junto a su familia, sino también que asistieran al funeral para que todo el mundo los viera. Fue Nora quien le instó a donar generosas cantidades a la iglesia local y a la escuela y la clínica locales. Nora le animó a donar dinero para un nuevo centro comunitario que recibiría el nombre del finado Héctor Güero Méndez Salazar. Nora le convenció, además, de que enviara emisarios por adelantado para asegurar a los sicarios de Güero y a la pasma de que la guerra había terminado, de que no habría venganza por hechos del pasado y de que las operaciones continuarían como antes, con el mismo personal en su sitio. Por eso Adán desfilaba en la procesión fúnebre como un conquistador, pero un conquistador que blandía una rama de olivo en la mano. Adán entró en la pequeña tumba y, a instancias de Nora, se arrodilló al lado de la pequeña bóveda que albergaba las fotos de Pilar, Claudia y Güerito y rezó a Dios por sus almas. Encendió una vela por cada uno de ellos, después se inclinó la cabeza y rezó con fervor. La farsa no pasó desapercibida a la gente que esperaba fuera. La comprendieron. Estaban acostumbrados a la muerte y el asesinato y, de una manera extraña, a la reconciliación. Cuando Adán salió del mausoleo, daba la impresión de que casi habían olvidado que había sido él, quien lo había llenado de cadáveres. Los recuerdos quedaron enterrados con Güero en su tumba. Fue una repetición del procedimiento que Adán y Nora habían empleado en los funerales del Verde y de García Abrego, y que era igual allá donde iban. Con Nora a su lado, Adán entregaba donaciones a escuelas, clínicas, campos de juego, todo en nombre de los fallecidos. En privado se reunía con ex socios del muerto y les ofrecía una extensión de la revolución de baja, paz, amnistía, protección y un recorte de impuestos. La palabra ya había corrido. Podías reunirte con Adán o podías reunirte con Raúl. La prudente mayoría se reunía con Adán. Los pocos estúpidos recibían funerales. La federación había vuelto con Adán como patrón. Reinaba la paz y con ella la prosperidad. El nuevo presidente mexicano juró su cargo el 1 de diciembre de 1994. Aquel mismo día dos agencias de corredores de bolsa, controladas por la federación, empezaron a comprar tesobonos, bonos del gobierno. A la semana siguiente los cárteles de la droga retiraron su capital del Banco Nacional Mexicano, lo cual obligó al nuevo presidente a devaluar el peso en un 50%. Después la federación cobró sus tesobonos y colapsó la economía mexicana. ¡Feliz Navidad! Como autorregalo de Navidad, la federación compró propiedades, negocios, bienes raíces y pesos, los enterró bajo un árbol y esperó. El gobierno mexicano no tenía dinero para pagar los tesobonos pendientes. De hecho tenía una deuda de 50 mil millones de dólares. El capital huía del país más deprisa que los predicadores de una casa de putas asaltada por la policía. Faltaban días para que el país anunciara la bancarrota cuando la caballería norteamericana acudió con 50 mil millones de dólares en préstamos para apuntalar la economía mexicana. El presidente norteamericano no tenía otra alternativa. Él y todos los congresistas estaban recibiendo frenéticas llamadas telefónicas de los principales contribuyentes a la campaña de Citicorp y reunieron aquellos 50 mil millones como si fuera dinero para una comida. El nuevo presidente mexicano tuvo que invitar literalmente a los señores de la droga y regresar al país con sus millones de narcodólares con el fin de revitalizar la economía y poder pagar el préstamo. Y los narcos tenían ahora más miles de millones de dólares que antes de la crisis del peso. Porque en el periodo de tiempo transcurrido entre el canje de pesos por dólares y la llegada de la ayuda norteamericana, utilizaron los dólares para comprar pesos devaluados que a su vez volvieron a subir cuando los norteamericanos entregaron el enorme préstamo. Lo que en síntesis hizo la federación fue comprar el país, volver a venderlo a un precio alto, comprarlo de nuevo a precio bajo, reinvertir en él y ver crecer las inversiones. Adán aceptó de buen grado la invitación del presidente, pero el precio que pidió por llevar de nuevo sus narcodólares al país fue un ambiente comercial favorable. Lo cual significaba que el presidente podía proclamar aquello de romper la espalda de los cárteles de droga cuando le viniera en gana, pero no debía hacer nada al respecto. Podía hablar por los codos, pero sin moverse ni un milímetro, porque eso sería una especie de suicidio político y económico. Los norteamericanos lo sabían, entregaron al presidente una lista de peces gordos del PRI que estaban en nómina de la federación y de repente tres de aquellos tipos fueron nombrados gobernadores de estados. Otro se convirtió en secretario de transportes y otro que aparecía en la lista fue nombrado zar de la droga, jefe del Instituto Nacional de la Lucha contra la Droga. Todo había vuelto a la normalidad. Mejor que antes, porque lo que hizo Adán con sus beneficios de la crisis del peso fue empezar a construir Boeings 727. Al cabo de dos años, tiene 23, una flota de aviones más grande que la de casi todos los países del tercer mundo. Los llena de cocaína en Cali y vuelan hasta aeropuertos civiles, aeropuertos militares e incluso autopistas, cerradas y custodiadas por el ejército, hasta que el avión ha sido descargado. Meten la coca en camiones frigoríficos y la transportan hasta almacenes cercanos a la frontera, donde la dividen en unidades más pequeñas y la cargan en camiones y coches que son obras de ingeniería. Toda una nueva industria ha nacido en baja. Una industria de tuneadores que remodelan vehículos con compartimentos ocultos llamados bodegas de alijo. Tienen techos falsos, suelos falsos y guardabarros trucados, huecos que se llenan de droga. Como cualquier industria ha desarrollado especialistas, tíos que son grandes cortadores y otros que son lijadores y pintores. Hay tíos que hacen cosas con masilla bondo que un yesero veneciano sólo podría soñar. En cuanto los coches están preparados cruzan la frontera de Estados Unidos. Son entregados en pisos francos, por lo general de San Diego o Los Ángeles, para después ser enviados a diferentes destinos. Los Ángeles, Seattle, Chicago, Detroit, Cleveland, Philadelphia, Newark, Nueva York y Boston. La droga también viaja por mar. Desde su punto de partida en México es entregada en ciudades de la Costa de Baja, donde la envasan al vacío y la cargan después en barcos pesqueros comerciales y privados que recorren la costa hasta las aguas de California y tiran la droga al agua, donde flota hasta que es recogida por manchas motoras, o a veces incluso por buceadores que la llevan a la orilla y la transportan hasta pisos francos. También viajan a pie. Contrabandistas de poca monta la meten en mochilas y la envían sobre la espalda de mojados o coyotes que atraviesan corriendo la frontera con la esperanza de ganar una fortuna, digamos unos 5.000 dólares, por entregarla en un punto acordado de la región situada al este de San Diego. Parte de esta zona son desiertos alejados o montañas elevadas y no es extraño que la patrulla de fronteras encuentre el cadáver de un mojado que murió deshidratado en el desierto o por exposición a condiciones climáticas extremas en las montañas porque no cargaba con el agua o las mantas que le habrían salvado la vida, sino con un cargamento de coca. La droga va al norte y el dinero al sur. Y ambas patas de este viaje de ida y vuelta son mucho más fáciles porque el Tricán ha relajado la seguridad fronteriza, lo cual facilita, entre otras cosas, un flujo ininterrumpido de tráfico entre México y Estados Unidos y con él un flujo ininterrumpido de droga. Y el tráfico es más beneficioso que nunca porque Adán utiliza su nuevo poder para negociar un trato mejor con los colombianos que consiste en «os compramos vuestra cocaína al por mayor y nosotros nos encargamos de venderla al por menor, gracias». Se acabaron los mil dólares por kilo de gastos de envío. Nos hemos independizado. El trato de libre comercio, de droga, de América del Norte, piensa Adán. Dios bendiga el libre comercio. Adán ha conseguido que el antiguo trampolín mexicano parezca un niño pequeño dando saltitos en la cama. Eh, ¿para qué saltar cuando se puede volar? Y Adán puede volar. Es el señor de los cielos. Pero la vida no ha vuelto al status quo ante vellum. No. Hasta el siempre realista Adán sabe que nada puede ser igual después del asesinato de parada. En teoría es un hombre buscado. Sus nuevos amigos de los pinos han ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por los hermanos Barrera. El FBI les ha puesto en la lista de los más buscados. Sus fotos cuelgan de las paredes de los puntos de control fronterizos y en las oficinas gubernamentales. Es una farsa, por supuesto, de cara a los norteamericanos. Las fuerzas de la ley mexicana ya no persiguen a los Barrera, del mismo modo que ya no intentan acabar con el tráfico de drogas, entendido como un todo. De todos modos, los Barrera no se lo pueden refregar por la cara. No pueden exhibirse. Es el trato no verbalizado. Los viejos tiempos han terminado. Se acabaron las fiestas en grandes restaurantes, las discos, los hipódromos, los asientos de primera fila en los grandes combates pugilísticos. Los Barrera tienen que facilitar al gobierno que pueda encogerse de hombros ante los norteamericanos y afirmar que de buena gana detendría a los Barrera si supiera dónde están. Así que Adán ya no vive en la mansión de Colonia Hipódromo. No va a sus restaurantes. No se sienta en la trastienda para anotar cifras en sus libretas. No echa de menos la casa. No echa de menos los restaurantes. Pero sí que echa de menos a su hija. Lucía y Gloria están viviendo en Estados Unidos, en la tranquila zona residencial de Bonita, en San Diego. Gloria va al colegio católico. Lucía a una iglesia nueva. Una vez a la semana un coche correo de los Barrera se encuentra con ella en el aparcamiento de un centro comercial y le entrega un maletín con 70.000 dólares. Una vez al mes, Lucía lleva a Gloria a baja para que vea a su padre. Se encuentran en hoteles rurales alejados o en una zona de picnic que hay junto a la carretera cerca de Tecate. Adán vive para estas visitas. Gloria ya tiene 12 años y está empezando a entender por qué su padre no puede vivir con ellas, por qué no puede cruzar la frontera de Estados Unidos. Él intenta explicarle que le han acusado falsamente de muchas cosas, que los norteamericanos cogen todos los pecados del mundo y los cargan sobre las espaldas de los Barrera. Pero sobre todo hablan de cosas más mundanas, de cómo le va en el colegio, de qué tipo de música escucha, qué películas ha visto, quiénes son sus amigos y lo que hacen cuando se reúnen. Está creciendo, por supuesto, pero a medida que crece también lo hace su deformidad y el progreso de la enfermedad tiende a acelerarse en la adolescencia. La hinchazón del cuello empuja todavía más hacia abajo y a la izquierda su cabeza, ya de por sí pesada, lo cual le impide hablar bien. Algunos chicos del colegio, es un tópico que los niños son crueles, piensa él, la llaman la chica elefante. Sabe que es doloroso para ella, pero lo desecha con un encogimiento de hombros. Son idiotas, dice la niña. No te preocupes, tengo amigos. Pero sí que se preocupa, por su salud. Se reprende por no poder estar con ella. Sufre por el diagnóstico a largo plazo. Reprime las lágrimas cada vez que la visita va a terminar. Mientras Gloria se queda sentada en el coche, Adán discute con Lucía. Intenta convencerla de que regrese a México, pero ella no quiere ni oír hablar de ello. No pienso vivir como una fugitiva, le dice. Además, dice que tiene miedo de México, miedo de otra guerra, miedo por ella y por su hija. Son motivos más que suficientes, reflexiona Adán. Pero él sabe el verdadero motivo. Ahora siente desprecio por él. Está avergonzada de él, de cómo se gana la vida, de lo que ha hecho para ganársela. Quiere mantenerse alejada de él lo máximo posible, entregarse por completo a su frágil hija, cuidarla en la paz y tranquilidad de una vida residencial norteamericana. Pero aún así acepta el dinero, piensa Adán. Nunca envía de vuelta el coche correo. Intenta no amargarse por ello. Nora le ayuda. Tienes que entender cómo se siente, le dice. Quiere una vida normal para su hija. Es duro para ti, pero tienes que comprender cómo se siente. Es curioso, piensa Adán, la amante defendiendo a la esposa, pero la respeta por ello. Ella le ha dicho muchas veces que si pudiera reunirse con su familia de nuevo, debería hacerlo y ella se retiraría a un segundo plano. Pero Nora es el consuelo de su vida. Cuando es sincero consigo mismo, tiene que reconocer que el lado positivo de estar separado de su esposa es que le concede libertad para estar con Nora. No. El señor de los cielos vuela alto. Hasta que... El suministro de cocaína empieza a secarse. No sucede de repente. Es como una sequía lenta y gradual. Es la puta de a norteamericana. Primero acabaron con el cártel de Medellín. Fidel Rambo Cardona se revolvió contra su viejo amigo Pablo Escobar y ayuda a los norteamericanos a localizarle y matarle. Y después fueron a Cali. Detuvieron a los hermanos Orejuela cuando regresaban de una reunión en Cancún con Adán. Tanto el cártel de Medellín como el de Cali se rompieron en pedazos. Las campanitas los bautizó Adán. Es lógico, piensa Adán, una evolución natural debido a la incesante presión norteamericana. Los que sobrevivirán serán aquellos capaces de mantener un perfil bajo, de no ser detectados por el radar norteamericano. Es lógico, pero también complica y dificulta los negocios de Adán. En lugar de tratar con una o dos entidades grandes, tiene que hacer juegos malabares con decenas, cuando no miriadas de pequeñas células, e incluso empresarios individuales. Y con la desaparición de los cárteles integrados verticales, Adán ya no puede confiar en la entrega incesante y puntual de un producto de calidad. Digan lo que digan de los monopolios, piensa Adán, son eficaces. Pueden entregar lo que prometen donde y cuando dicen que lo harán, al contrario que las campanitas, con quienes la entrega puntual de un producto de calidad se ha convertido en una excepción más que en una norma. De modo que el sector de producción del negocio de cocaína de Adán ha empezado a temblar y la vibración se está propagando a todo el entramado, desde los mayoristas, a quienes los Barrera proporcionaban transporte y protección, hasta los nuevos mercados minoristas de Los Ángeles, Chicago y Nueva York, de los que Adán se apoderó después de la detención de los Orejuela. Para colmo, tiene Boeing 727 vacíos, caros de comprar y mantener, aparcados en pistas de aterrizaje de Colombia, a la espera de cocaína que, con frecuencia, llega demasiado tarde o no aparece, o cuando lo hace no es de la calidad y potencia prometidas. Así que los clientes de la calle se quejan a los minoristas, quienes se quejan a los mayoristas, quienes, con educación, se quejan a los Barrera. Más tarde, el flujo de cocaína se paraliza casi por completo. El torrente se convierte en riachuelo, después en hilillo de agua, luego en gotas. Por fin, Adán descubre el motivo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC. El movimiento insurgente marxista más antiguo y ejevo de Latinoamérica. Las FARC controlan la remota zona sudoeste de Colombia, además de las decisivas fronteras con Perú y Ecuador, países productores de cocaína. Desde su baluarte de los territorios del noroeste de la selva amazónica, las FARC libran desde hace 30 años una guerra de guerrillas contra el gobierno colombiano, los ricos terratenientes de la nación y los intereses petroleros que operan desde los distritos costeros ricos en petróleo. Y el poder de las FARC está en alza. Tan solo el mes anterior, las guerrillas lanzaron un osado ataque contra un puesto avanzado del ejército en la ciudad de las Delicias. Conquistaron el fuerte, utilizando morteros y cargas explosivas de gran potencia. Mataron a 60 soldados y capturaron al resto. Las FARC cortaron la principal autopista que comunica los distritos del sudoeste con el resto del país. Y las FARC no sólo controlan las rutas de contrabando de cocaína que llegan de Perú y Ecuador, también se halla dentro de su territorio el distrito de Putumayo, una espesa selva tropical amazónica y ahora importante zona de cultivo de la planta de la coca. La producción nacional de coca era el sueño de los cárteles gigantes e invirtieron millones de dólares en plantaciones de coca en la zona, pero justo cuando sus esfuerzos comenzaban a dar sus frutos, los cárteles se quedaron sin negocio, dejando atrás las caóticas campanitas y unas 300.000 hectáreas en cultivo en las que cada día se plantaba más. Lo que Sinaloa era para la amapola lo es Putumayo para la hoja de coca. La fuente, el manantial, la cabecera del río desde la que fluye el tráfico de droga. Las FARC lo bloquearon y ahora se han puesto en contacto con él para negociar. Y tendrá que hacerlo, piensa Adán mientras mira a Nora acostada a su lado. Despierta y ve que Adán la está mirando. Nora sonríe y le da un beso cariñoso. Me gustaría ir a dar un paseo. Te acompañaré. Se ponen una bata y salen. Manuel está allí. Manuel siempre está allí, piensa Nora. Adán le construyó una casa en los terrenos. Es una casa pequeña y sencilla, construida al estilo de los campesinos de Sinaloa. Pero Adán le dijo al constructor que aumentara un poco las dimensiones en atención a la pierna rígida de Manuel. Ordenó que construyeran muebles especiales para facilitarle la labor de levantarse y sentarse. Y un pequeño jacuzzi en la parte de atrás para aliviar los dolores de su pierna, que empeoran con la edad. A Manuel no le gusta utilizarlo porque cree que cuesta demasiado dinero calentarlo. De modo que Adán ha encargado a un criado que vaya cada noche a encenderlo. Manuel se levanta del banco y le sigue arrastrando la pierna derecha. Le sigue desde una distancia prudencial, con su inconfundible cojera. Para Nora es casi una caricatura. Una K colgado del hombro, dos bandoleras cruzadas sobre el pecho como un bandido de otros tiempos, una pistola enfundada en cada cadera, un enorme cuchillo encajado en el cinturón. Solo le faltan el sombrero grande y el bigote caído, piensa Nora. Una criada acude corriendo con una bandeja. Dos cafés, con leche y azúcar para él, solo y sin azúcar para ella. Adán da las gracias a la criada que vuelve corriendo a la cocina. No mira a Nora, temerosa de que los ojos de la gringa la hechicen como hizo con el patrón. Es la comidilla de la cocina. Miras a los ojos de la bruja y te cae un hechizo. Al principio fue difícil aguantar la pasiva hostilidad de la servidumbre y la activa desaprobación de Raúl. El hermano de Adán pensaba que estaba bien tener una amante, pero no instalarla en la casa familiar. Oyó a los hermanos pelear al respecto y ofreció marcharse, pero Adán no quiso ni escucharla. Ahora se han acostumbrado a una plácida rutina doméstica que incluye este paseo matutino. El complejo residencial es precioso. A Nora le gusta en especial por las mañanas, antes de que el sol reduzca todas las formas a siluetas y destiña todos los colores. Empiezan su paseo por el huerto, porque Adán sabe que le gusta el olor ácido de los árboles frutales, naranjas, limones y pomelos, y el dulce aroma de las mimosas y jacarandás, cuyas flores caen de las ramas como lágrimas de lavanda. Pasan junto a los jardines florales, hemerocalis, zantedeschias, amapolas, y entran en la rosaleda. Nora contempla las flores que brillan a causa del agua. Oye el rítmico chup-chup-chup del sistema de riego que rocía todas las flores antes de que el sol convierta el riego en un ejercicio de evaporación instantánea. Adán ahuyenta a un pavo real del jardín. El recinto bulle de aves, pavos reales, faisanes, pintadas. Una mañana, cuando Adán estaba ausente, Nora se levantó temprano y vio un pavo real subido sobre el borde de la fuente central. La miró y desplegó su cola. Y fue un espectáculo maravilloso, con todos los colores desplegados en contraste con la arena caqui. Hay más aves en los árboles. Un asombroso surtido de pinzones. Adán intenta en vano enseñarle los nombres, pero ella los reconoce solo por los colores. Dorado y amarillo, purpura y rojo. Las currucas y el escribano lapislázuli. Y la increíble tángara occidental, que se le antoja un ocaso volador. Y los colibrís. Se han plantado flores especiales y colgado dispensadores de agua dulce para atraer a los colibrís. El de Ana. El de la costa. El de garganta negra, como Adán ha intentado diferenciarlos para que ella los reconociera. Nora no solo reconoce las manchas deslumbrantes de colores rutilantes y sabe que los echaría mucho de menos si un día no fueran a visitarla. «¿Quieres ver a los animales?» Pregunta Adán. «Por supuesto». Adán es un hombre trabajador y práctico, y no consigue dar su aprobación al tiempo y el dinero que Raúl dedica a su zoo. Significa otra diversión para su hermano, una compensación para su ego, el hecho de poseer un ocelote, dos tipos de camellos, un guepardo, un par de leones, un leopardo, dos jirafas, un rebaño de ciervos raros. Pero un tigre blanco no. Raúl lo vendió a un coleccionista de Los Ángeles y el muy idiota intentó cruzarlo por la frontera y lo pillaron. Tuvo que pagar una buena multa y el tigre le fue confiscado. Ahora vive en el zoo de San Diego. Su ballena se convirtió en una estrella de cine. Hicieron una redada en el parque de atracciones y después lo quemaron, y la ballena acabó en una serie de películas muy comerciales. De manera que a la ballena le fue muy bien, aunque Adán hace tiempo que no ve películas. Adán y Nora pasean por su zoo privado por las mañanas y uno de los cuidadores ya está preparado con comida para que Nora dé de comer a las jirafas. Le encanta su elegancia, sus largos cuellos y su forma de andar. Baja de la pequeña plataforma que utilizan para dar de comer a las jirafas, recoge su taza de té y se adelanta a Adán. Otro cuidador abre una puerta para dejarla entrar en el corral de los ciervos y le entrega una taza de plástico llena de comida. «Buenos días, Tomás. Señora». Nora y Adán desayunan en la terraza este para recibir la caricia del sol. Nora toma pomelo y café. Eso es todo. Pomelo recién cogido del huerto y café. Adán come como uno de los leones de Raúl. Un enorme plato de huevos con machaca y ristras de chorizo frito. Una pila de tortillas de maíz calientes. Debido a la insistencia de Nora, un cuenco de fruta. Y un pequeño cuenco de salsa recién hecha. A Nora se le hace la boca agua al percibir el olor a tomate y cilantro, pero se conforma con el pomelo. Adán se da cuenta. «No lleva grasa». Dice. «La tortilla que me comería, sí. Tendrías que engordar unos kilos. Eres muy galante». Adán sonríe y vuelve a su periódico, sabiendo que no la convencerá. Nora está casi tan obsesionada con su cuerpo como él. En cuanto se duche y vaya a su oficina a trabajar, se pasará toda la mañana en el gimnasio. Mandó colocar un sistema estéreo y un televisor porque a ella le gusta el ruido cuando hace ejercicio. Y el gimnasio tiene dos elementos de todo. Dos bicicletas reclinables, dos ruedas de andar, dos máquinas de musculación, dos conjuntos de pesos libres... Aunque ella consigue convencerle muy pocas veces de que se ejercite con ella. En días alternos, corre en la larga pista de tierra que serpentea hasta el complejo, lo cual provocó algunas protestas del personal de seguridad, hasta que Adán descubrió a dos sicarios, a quienes les gustaba correr. Entonces ella se quejó de eso. Dijo que la cohibía tener a dos hombres que le pisaran los talones. Pero en este tema, Adán no dio su brazo a torcer y ella capituló. De modo que cuando corre, dos guardaespaldas van tras ella, siguiendo instrucciones concretas de Adán. Uno corre mientras el otro trota y se van turnando. No quiere que los dos estén sin aliento al mismo tiempo. Si se produce un tiroteo, quiere que al menos uno tenga la mano firme. Además, les ha dicho, si algo le pasa, moriréis los dos. Sus tardes son largas y lentas. Como Adán trabaja a la hora de comer, ella come sola. Después hace una breve siesta. Se acomoda en una tumbona bajo la sombrilla para protegerse del sol. Por el mismo motivo pasa la mayor parte de la tarde dentro, leyendo libros y revistas, viendo la televisión mexicana. Esperando a que vuelva Adán para cenar tarde. Tengo que irme en viaje de negocios, dice él. Puede que esté fuera unos días. ¿A dónde vas? Adán sacude la cabeza. A Colombia. Las Farc quieren negociar. Te acompañaré. Es demasiado peligroso. Ella le dice que lo comprende. Irá a San Diego durante su ausencia. Irá de compras. Verá algunas películas. Saldrá con Halley. Pero te echaré de menos, dice. Yo también. Vamos a la cama. Se lo folla con energía demoníaca. Le sujeta con el coño, le aferra con las piernas y él siente que se corre a borbotones dentro de ella. Le acaricia el pelo cuando él apoya la cara sobre sus pechos y le dice. Te quiero. Tienes mi alma en tus manos. Putumayo, Colombia, 1997. Adán va sentado en la parte de atrás de un jeep que traquetea sobre una carretera embarrada y llena de baches, practicada en la selva amazónica del sudoeste de Colombia. El aire que le rodea es tibio y fétido y ahuyenta con la mano a las moscas y mosquitos que vuelan alrededor de su cabeza. El viaje ha sido difícil. Rechazó la idea de volar en uno de sus 727. Nadie puede saber que Adán va a reunirse con Tirofijo, el comandante de las FARC. En cualquier caso, volar habría sido demasiado peligroso. Si la CIA o la DEA interceptaran el plan de vuelo, los resultados serían desastrosos. Además, hay cosas que Tirofijo quiere que Adán vea en route. Adán subió primero a bordo de un yate deportivo particular en cabo. Y después cambió a un viejo barco de pesca para el largo y lento viaje que le dejó en la costa del sur de Colombia, en la boca del río Coqueta. Fue la parte más peligrosa del viaje, porque la costa está bajo el control del gobierno y patrullada por milicias privadas, contratadas por las compañías petroleras para vigilar sus torres de perforación. Adán subió desde el barco pesquero a un pequeño esquife de un solo motor. Se internaron en el río de noche guiados por las llamas escupidas por las torres de refinería, como si fueran hogueras del infierno. La boca del río estaba llena de sedimentos y contaminada, el aire irrespirable y sucio. Subieron río arriba, dejaron atrás las propiedades de la compañía petrolera, protegidas por vallas de alambre de espino de tres metros de altura y torres vigía en las esquinas. Tardaron dos días en subir por el río, esquivando patrullas del ejército y escuadrones de seguridad privados. Por fin se internaron en la selva tropical y ahora hará el resto del viaje en Jeep. Su ruta les lleva más allá de los campos de coca y Adán ve por primera vez los orígenes del producto que le ha reportado millones. Bien, a veces los ve. Otras veces ve los campos muertos y marchitos, envenenados por los helicópteros que lanzan defoliantes. Los productos químicos no son especializados. Matan las plantas de coca, pero también las judías, los tomates, las hortalizas. Envenenan el aire y el agua. Adán atraviesa pueblos desiertos que parecen objetos de museo. Perfectos objetos antropológicos de una aldea colombiana, salvo que nadie vive en ella. Han huido de los defoliantes. Han huido del ejército. Han huido de las FARC. Han huido de la guerra. Pasan junto a otros pueblos que han sido quemados, sin más trámites. Círculos carbonizados en el suelo señalan el lugar donde se alzaban las cabañas. El ejército, explica su guía, queman los pueblos que creen conchabados con las FARC. Y las FARC queman los pueblos que creen conchabados con el ejército, piensa Adán. Llegan por fin al campamento de tiro fijo. Los guerrilleros con uniforme de camuflaje de tiro fijo utilizan boinas y portan AK-47. Hay un número sorprendente de mujeres. Adán se fija en una impresionante amazona de pelo negro que le cae por debajo de su boina. Ella sostiene su mirada como diciendo «¿Y tú qué miras?» y él desvía la vista. Hay actividad por todas partes. Escuadrones de guerrilleros se están entrenando. Otros están limpiando armas, haciendo la colada, cocinando, patrullando el campamento. Y toda esta actividad parece organizada. El campamento es grande y ordenado. Pulcras hileras de tiendas verde-oliva están montadas bajo redes de camuflaje. Varias cocinas han sido construidas bajo ramadas de paja. Ve lo que parece ser una tienda hospital y un dispensario. Incluso pasan ante una tienda que parece albergar una especie de biblioteca. Esto no es una pandilla de bandidos en fuga, piensa Adán. Es una fuerza bien organizada que controla su territorio. Las redes de camuflaje, para protegerlos de la vigilancia aérea, constituyen la única concesión a cierta sensación de peligro. Su acompañante conduce a Adán hasta lo que parece la zona del cuartel general. Las tiendas son más grandes, con avances de lona sujetos para crear porches, bajo los cuales hay jofainas, así como sillas y mesas hechas de madera toscamente labrada. Un momento después el acompañante vuelve con un hombre mayor y corpulento, vestido con uniforme de camuflaje verde y oliva y boina negra. Tiro fijo tiene cara de sapo, piensa Adán, más gordo de lo que cabría esperar en un guerrillero, con profundas bolsas bajo los ojos, gruesos mofletes y una boca ancha, que parece permanentemente fruncida. Tiene los pómulos altos y afilados, los ojos estrechos, las cejas arqueadas, plateadas. No obstante aparenta menos edad, de sus casi setenta años. Camina hacia Adán con vigor y energía. Sus piernas cortas y pesadas no tiemblan. Tiro fijo mira a Adán un momento, como tomándole la medida, y después indica una ramada de paja bajo la cual hay una mesa y unas cuantas sillas. Se sienta y señala con un gesto a Adán para que haga lo mismo. «Sé que colaboró en la Operación Niebla Roja», dice sin más preámbulos. «No fue una cuestión política», dice Adán, «simples negocios». «Sabe que podría retenerle para pedir rescate», dice Tiro fijo. «O podría ordenar que le mataran ahora mismo». «Y usted sabe», replica Adán, «que tal vez solo me sobreviviría una semana». Tiro fijo asiente. «Bien, ¿de qué podemos hablar?», pregunta Adán. Tiro fijo saca un cigarrillo del bolsillo de la chaqueta y ofrece uno a Adán. Cuando Adán niega con la cabeza, Tiro fijo se encoge de hombros y enciende el cigarrillo y da una larga calada. «¿Cuándo nació usted?», pregunta. «En 1953». «Yo empecé a luchar en 1984», dice Tiro fijo, durante un periodo que ahora llaman «de la violencia». «¿Ha oído hablar de eso?». «No». Tiro fijo asiente. «Yo era leñador, vivía en un pueblo pequeño. En aquellos tiempos no estaba politizado. Izquierda, derecha, todo era indiferente a la manera que cortaba. Una mañana estaba en las colinas cortando leña cuando la milicia local de extrema derecha entró en nuestro pueblo. Reunió a todos los hombres, les ató los brazos a la espalda y los degolló. Dejó que se desangraran hasta morir como cerdos en la plaza del pueblo, mientras violaban a sus mujeres e hijas. ¿Sabe por qué lo hicieron?». Adán niega con la cabeza. «Porque los aldeanos habían permitido que un grupo de izquierdas cavara un pozo para el pueblo», dice Tiro fijo. «Aquella mañana cuando volví encontré los cadáveres tirados en el polvo. Mis vecinos, mis amigos, mi familia. Volví a las colinas, esta vez para unirme a las guerrillas. ¿Por qué le he contado esta historia? Porque usted puede decir que es apolítico, pero el día que vea a sus amigos y familiares tirados en el suelo tomará conciencia política». «Existe el dinero y la falta de dinero», dice Adán. «El poder y la falta de poder. Y punto». «¿Lo ve?», sonríe Tiro fijo. «Ya es medio marxista». «¿Qué quiere de mí?». «Armas». Tiro fijo tiene 1.200 combatientes y planes para aumentarlos hasta 30.000 más. Pero solo tiene 8.000 rifles. Adán Barrera tiene dinero y aviones. Si sus aviones pueden sacar cocaína, tal vez puedan introducir rifles. Por lo tanto, si quiero proteger mi fuente de cocaína», comprende Adán, «tendré que hacer lo que quiere este viejo guerrero. Tendré que conseguirle armas para proteger su territorio de las milicias de extrema derecha, el ejército y también de los norteamericanos. Es una necesidad práctica que, a la vez, entraña una dulce venganza». «¿Ha pensado en algún tipo de trato?», pregunta. «Sí». «Algo sencillo», dice Tiro fijo. Un kilo igual a un rifle. Por cada rifle que Adán introduzca, las FARC permitirán que un kilo de cocaína se venda desde su territorio a un precio rebajado para reflejar el coste del arma. Eso para un rifle normal. El AK-47 es el arma elegida, pero los M16 o M2 norteamericanos también son aceptables, siempre que las FARC puedan conseguir la munición adecuada gracias a los soldados o milicianos de extrema derecha capturados. Para otras armas, y Tiro fijo ansía con desesperación lanzacohetes, permitirán un kilo y medio o incluso dos kilos». Adán acepta sin negociar. Se le antoja que sería inapropiado regatear, casi antipatriótico. «Además, este trato funcionará». «Sí, y es un «sí» muy grande. Es capaz de apoderarse de armas suficientes». «Trato hecho», dice Adán. Tiro fijo le estrecha la mano. «Un día se dará cuenta de que todo es política y actuará basándose en el corazón, no en el bolsillo». «Aquel día», le dice Tiro fijo, «descubrirá su alma». Nora deja ropa sobre la cama de su suite de un pequeño hotel de Puerto Vallarta, camisas y el traje que compró para Adán en la joya. «¿Te gusta? Me gusta. Apenas los has mirado. Lo siento». «No lo sientas». Nora se acerca y le abraza. «Sólo dime en qué estás pensando». Escucha con atención mientras Adán describe el cambio logístico al que se enfrenta, donde conseguir la cantidad de armas militares que necesita para cumplir su parte del trato con Tiro fijo. «Es relativamente fácil conseguir algunas armas aquí y allá. Estados Unidos es básicamente un gran supermercado de armas, pero los miles de rifles que necesitará durante los próximos meses es algo que el mercado negro norteamericano no le puede proporcionar». Y no obstante, las armas tendrán que llegar a través de Estados Unidos, no de México. Así como los yanquis se ponen como locos por la entrada de drogas en su territorio, los mexicanos son todavía más fanáticos con respecto a las armas. Cuando Washington se queja de los narcóticos procedentes de México, Los Pinos contesta con quejas sobre las armas que entran desde Estados Unidos. «Es un constante motivo de irritación en las relaciones entre ambos países el hecho de que los mexicanos parezcan considerar más peligrosas las armas que las drogas». No entienden por qué en Estados Unidos te cae una sentencia más larga por traficar con un poco de marihuana que por vender montones de armas. No, el gobierno mexicano es muy sensible a las armas, tal como corresponde a un país que cuenta con un largo historial de revoluciones, todavía más ahora con la insurgencia de Chiapas. Tal vez, como dice Adán a Nora, es imposible que pueda introducir tal cantidad de armas en México de una forma directa, aunque encuentre su ministrador. Las armas tendrán que entrar por Estados Unidos. Serán introducidas de contrabando a través de Baja, cargadas en 727 y transportadas a Colombia. «¿Puedes conseguir esa cantidad de armas?», pregunta Nora. «Tengo que hacerlo», contesta Adán. «¿Dónde?». Hong Kong, 1997. La primera impresión de Hong Kong siempre es asombrosa. En primer lugar, el interminable vuelo a través del Pacífico sin nada más que horas y horas de agua azul debajo. Y de pronto aparece la isla, un retazo verde esmeralda con altas torres que brillan al sol y detrás las impresionantes colinas. Adán nunca había estado allí. Ella sí, varias veces. Y le va señalando a través de las ventanillas los lugares más característicos. La isla de Hong Kong, Victoria Peak, Kowloon, el puerto… Se hospedan en el Hotel Península. La idea de Nora es alojarse en Kowloon, en el continente, en lugar de decantarse por uno de los modernos hoteles para ejecutivos de la isla. Le gusta el encanto colonial del Península. Cree que a él le gustará también. Y además, Kowloon es un barrio mucho más interesante, sobre todo de noche. El hotel es del agrado de Adán. Su elegancia a la antigua usanza le atrae. Se sientan en la antigua terraza, ahora acristalada, con su vista del puerto y el embarcadero del ferry, y toman una merienda inglesa completa, que ella pide, mientras esperan a que su suite esté preparada. «Aquí es donde descansaban los antiguos señores del opio», dice Nora. «¿De veras?», pregunta Adán. «Sus conocimientos de historia son muy limitados. Incluso la relaciona con el tráfico de drogas». «Claro», dice ella. «Por eso los ingleses se apoderaron de Hong Kong. Lo conquistaron durante la Guerra del Opio». «¿La Guerra del Opio?». «En la década de 1840», explica Nora, «los ingleses declararon la guerra a los chinos para obligarles a permitir el comercio de opio». «Bromeas». «No», dice Nora. Como parte del Tratado de Paz, los comerciantes de opio ingleses consiguieron vender su producto en China y la corona británica convirtió Hong Kong en colonia. Así tenían un puerto para proteger el opio. El ejército y la marina protegían la droga». «Nada cambia», dice Adán. «¿Cómo sabes todas estas cosas?». «Leo», dice Nora. «De todos modos pensé que te gustaría estar aquí». Y así es. Adán se reclina, bebe su dargilin, unta su bollo con crema espesa y mermelada y siente como si fuera el continuador de una larga tradición. Cuando entran en su habitación se derrumba en la cama. «No querrás ponerte a dormir», dice ella. «Nunca podrás superar el jet lag». «No puedo mantenerme despierto», murmura Adán. «Yo te mantendré despierto». «¿Ah, sí?». «Oh, sí». Después se duchan y ella le dice que ya ha planificado el resto del día y la noche, si está dispuesto a ponerse en sus manos. «¿No acabo de hacerlo?», pregunta él. «¿No te lo has pasado bien?», pregunta Nora. Era yo el que chillaba. «La coordinación es fundamental», dice Nora, mientras él se afeita. «Date prisa». «Se da prisa». «Esta es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo», explica Nora mientras se encaminan al embarcadero del Star Ferry. Compra los billetes y esperan unos minutos, y después suben al ferry. Ella escoge asientos en la parte de babor del viejo barco, rojo como un coche de bomberos, con la mejor vista del centro de Hong Kong, mientras se dirigen a la isla. A su alrededor barcas de pesca, lanchas motoras, juncos y sampanes surcan el puerto. Cuando atracan, ella le insta a salir de la terminal. «¿A qué vienen tantas prisas?», pregunta Adán cuando ella le agarra del codo y le empuja hacia delante. «Ya lo verás, ya lo verás. Venga». Le guía por Garden Road, hasta la base de Victoria Peak, donde suben al tram. El tram, un funicular, asciende la pendiente empinada. «Es como una atracción de feria», dice Adán. Llegan al observatorio justo antes de ponerse el sol. Es lo que ella quiere que vea. Se quedan en la terraza mientras el cielo se tiñe de rosa, después de rojo, y luego se sume en la oscuridad, en tanto las luces de la ciudad se encienden como un ramillete de diamantes sobre una almohada de raso negro. «Jamás había visto algo semejante», dice Adán. «Estaba segura de que te gustaría», contesta ella. Adán se vuelve y la besa. «Te quiero», dice. «Yo también te quiero». Se reúnen con los chinos la tarde siguiente. Tal como habían acordado, una lancha motora recoge a Nora y a Adán en el puerto de Kowloon y les conduce hacia el centro de la bahía, donde suben a un junco que está esperando, en el cual realizan el largo trayecto hasta Silver Mine Bay, en la costa este de Lantau Island. Aquí el junco desaparece entre una flota de otros miles de juncos y sampanes, en los que vive la gente de los barcos. Su junco se abre camino entre el laberinto de muelles, dársenas y barcos anclados, antes de detenerse junto a un sampán grande. El capitán dispone una tabla entre su barco y el sampán, y Nora y Adán cruzan. Tres hombres están sentados a una pequeña mesa, bajo el dosel en forma de arco que cobija la parte media del barco. Se levantan cuando ven subir a bordo a Nora y a Adán. Dos de los hombres son mayores. Uno de ellos repara enseguida a Nora, tiene los hombros cuadrados y la postura rígida de un militar. El otro es más informal y algo encorvado, el hombre de negocios. El tercero es un joven muy nervioso en presencia de sus superiores. Tiene que ser el traductor, piensa Nora. El joven se presenta en inglés como señor Yu, y Nora traduce sus palabras al español, aunque Adán sabe suficiente inglés para seguir la conversación básica. Pero eso sirve de pretexto a Nora para estar presente, y se ha vestido para la ocasión con un traje gris corriente, blusa a color marfil de cuello alto y unas joyas muy sencillas. De todos modos, el oficial, el señor Li, no pasa por alto su belleza y se inclina cuando le presentan. Ni tampoco el hombre de negocios, el señor Chen, que sonríe y está a punto de besarle la mano. Una vez efectuadas las presentaciones, se sientan para tomar el té y hablar de negocios. Resulta frustrante para Adán que la primera parte de la reunión se limite a una serie inacabable de trivialidades y cumplidos, todavía más tedioso debido a la doble capa de traducción del mandarín al inglés, después del inglés al español y vuelta a empezar. Le gustaría ir directo al grano, pero Nora le ha advertido de que es una parte necesaria de la ceremonia de los negocios en China, y de que sería considerado un socio grosero y por tanto de nula confianza si interrumpiera el proceso. De modo que se queda sentado y sonríe durante toda la conversación sobre lo bonito que es Hong Kong, después sobre la belleza de México, de lo maravillosa que es su comida, de lo encantador e inteligente que es el pueblo mexicano. A continuación, Nora alaba la calidad del té y el señor Li responde que es basura inmunda. Y entonces Nora le dice que ya le gustaría tener basura como esa en Tijuana. Y el señor Li se ofrece a enviarle un poco si insiste, pese al hecho de que es indigno de ella. Y así sucede.